Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a recorrer la ciudad de noche. Son aproximadamente las 10 de la noche. Vamos a ir a dar un recorrido en las bicis. Hay la luz ahí. Estamos por el monumento de Ana Cazadora. Vamos a ir de acá hasta llegar a Parque Marimba. Quiero que me acompañen a ver cómo es la ciudad de noche y más en bicicleta. Así que no se vayan. Lo chido de aquí es que hay ciclovía y uno como ciclista se siente más seguro de transitar. La ciclovía llega hasta 5 de mayo. Pero hay veces donde hay carros obstruyendo que te da miedo porque te pueden dar un puertazo. Mira, como este. Que está un poquito en la ciclovía pero tienes que pasar con cuidado para que no te vayan a abrir la puerta. Sí, miren. Esquivo, esquivo, me desaparezco. Aquí ya estamos llegando por Carretera Pencil. Es la Carretera Pencil. Aunque hay ciclovías pero hay que ir con mucha precaución. Ahorita ya es hora de la noche no están transitando muchos carros pero de día sí se pone muy peligroso y por eso hay que ir con mucha precaución. Ya no pasamos. Ya vamos para adelante, amigos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar. ¿Qué hay? ¿Ustedes cómo ven a Tuxtla de noche? Bueno, muchos consideran que Tuxtla es muy peligroso de noche. Personalmente, con Terma hemos salido así a explorar la ciudad. Terma subió un video explorando la ciudad a las 2 de la mañana y la verdad es muy tranquilo. A mí no me ha pasado nada. Muy tranquilo y todo. Yo creo que Tuxtla todavía no se considera algo peligroso. ¿Ustedes qué creen? Vamos pasando por la zona militar por Chedrago y Oriente. Aquí todavía hay ciclovía. Eterma haciendo esos trucos. Ahorita ya vamos pasando por la zona militar. Está muy tranquilo, muy tranquilo, muy silencioso. Son las 10 y media de la noche. Miren la ciudad. Ojalá si estuviera Tuxtla en el día. No hay muchos carros. Despejado. No hace tanto calor. Pero bueno, hay que agradecer por todo. Porque hay sol, hay calor. Está chido mi casco. Lo pueden encontrar en Oasis Bike. Tiene luz trasera en la parte de atrás. Está bien chida. Me gusta porque siento que voy más protegida. Por ejemplo, ese señor que está esperando colectivo ya no hay. a Parque La Marimba, a Catedral de San Marcos. Ahorita ya vamos pasando por el monumento de Ángel Albino Corzo. Yo creo que ya muchos de ustedes lo ubican. Si te vas derecho, ya te vas en la carretera a León Brindes y ya llegas por el mercado de los ancianos más o menos. El termo, cómo disfrutan andar en bicicleta. Ya tenía un buen que no salíamos en bicicleta, amigos. Mi eje central se dañó y tuvimos que mandarlo a taller en Oasis Bike para que lo arreglara. Ahorita ya estamos pasando por Parque 5 de Mayo. Todavía no está. Yo creo que a diciembre ya va a estar el parque. Y chequen nomás. Pusieron las mismas banquitas que pusieron en el parque central. Y está quedando bonito creo que es el mismo diseño que le van a hacer al 5 de Mayo. Y ya son las paradas que hicieron. Las famosas paradas que hicieron virales en TikTok. Que no cubren nada del sol. Se van a parar atrás, dicen. Ya vamos por Parque Central, amigos. Y dice que los chicos reconocieron al que graba TikTok, dice. Manden un saludo. se chivean, se chivean. Ya vamos llegando por Parque Central. La verdad está quedando muy bonito el parque. Digo, estos son nuevos, ¿verdad? No estaban. miren cómo se ve la ciudad. Y ya esa es la catedral. Casi dan las 11 de la noche y todavía está movido. O sea, aquí en el centro hay bastantitos carros, bastantita gente, hay todavía personas vendiendo. Miren cómo vienen los carros. Ahora tengo mucho cuidado. Para hacer un sábado la verdad está muy tranquilo. Pero no me imagino por la zona de antros ha de estar muy lleno. Pero ahorita solo vamos a llegar al Parque Marimba, amigos, porque ya es tarde y tenemos que descansar. Ay, miren, este taxi pasa bien pegado. Miren, hay una persona durmiendo aquí. Lo que hemos, lo que he visto mucho son personas que se quedan a dormir en las calles. Ya como unas tres personas, tres personas más hombres, hombres de la tercera edad y borrachitos también. Ya vamos por la séptima poniente. Ya vamos a llegar al Parque Marimba. Yo creo que Parque Marimba es el más lindo de Tuxtla. Lleva más gente. Bueno, que se pone la marimba. Se pone más alegre, pues. Amigos, ya llegamos al Parque Marimba. Y hay gente, son las 11 y está lleno de gente. Una vez nos quedamos hasta la una de la mañana y estaba lleno. Miren. Están echando taco. los eloteros todavía. Aquí están haciendo negocios. Emprendedoras. Bueno, amigos, ya llegamos a Parque Marimba. Ya es el final del recorrido. Hasta aquí llegamos. espero que les haya gustado el recorrido que dimos de noche junto con Termo Terrabesurras. Síganlo en su canal y dejen sus comentarios y dejen su comentario qué les parece Tuxtla de noche, si ustedes han salido, si es peligroso, si les ha pasado algo. Compartan el video, suscríbanse por favor que me van a apoyar bastante y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos.